Y ahora tú eres mi amigo favorito Y ahora tú eres mi primo favorito de todo el mundo Y mi instrumento favorito es la guitarra Empiezo lento y a mi manera, pero estoy contento Hago mierda buena, no te preocupes, no levanto nenas Soy un vago, solo eso me frena, todo el mundo habla cosas malas mías Pero no me quejo, hasta yo lo haría Y es que a veces soy mi porquería, pero no más que las de las energías Odio a los niños gomelos, se las dan de mucho, pero son pendejos Edito esta mierda pa' que suene horrible Este tema sencillo, mano predecible No esperes menos del más rayado de esta ciudad Y de la de al lado constantemente pienso en suicidarme Pero Nami nada logra doblegarme Y mucho menos cuando existe el arte y alguien como yo Que tanto la parte he escuchado Que lo bueno tarda, por eso yo dejo todo pa'l final Y hasta mi mamá esta arte y mis mentiras son como un puñal No dejo el coco botado, ¿por qué? Porque lo tengo pegado y ya está muy tostado Por encima lleno de moho, por dentro en vez de agua está lleno de lodo Una vez un sabio dijo, rayes míos, nunca me ha gustado exponer mis vacíos Eso me ha dejado una carga dura que a lo mejor luego va a ser factura Pero sano, sano y siempre mejor Un saludo pa' Ricardito y otro pase y coro Hablo, hablo como si fuera un loro Me meto en tus oídos como el polvo en los poros Oro, oro, eso es lo que hacemos Nos sueltan un beat y duro la rompemos No me digan nada porque soy munecio La música que hago nunca atrenda precio A veces me lleno de rabia y exploto Confío aunque el corazón me hayan roto Y puede que por eso sea un tonto O simplemente comprendo que eso pasa Los recuerdos me ponen triste Los deseos son lo que nos mueve Reitero, menos mal que la música existe Devuélvame a cuando tenía nueve Señora, la pena La vida de los animales y los niños es muy fácil